¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal ¡Hola amigos y amigas! Os voy a dejar con una partida donde probamos en este caso los nuevos accesorios que van a meter y que han metido para esta temporada North Star Y sí, la verdad que han recibido un gran cambio y esto va a hacer que en este caso armas que se van muchísimo se conviertan en unas de las mejores del juego Así que sí gente, yo no me voy a entender más, espero que os molen muchísimo el gameplay Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Si veo muchísimo apoyo dentro de poco haré una guía en este caso de qué accesorio utilizar o qué accesorio es mejor utilizar para cada arma en concreto de R6 Así que nada, yo no me entretengo más y os dejo con el gameplay, vamos allá Lo que quiero hacer y a lo que me voy a dedicar a hablar en esta partida es básicamente como bien habéis visto antes y demás Es sobre el tema de los accesorios, vamos a volvernos a poner a Twitch Porque creo que hay mucha gente que está desinformada con todo esto de los nuevos accesorios, vale A ver, de primeras no son nuevos accesorios, vale Son los mismos accesorios que teníamos antes Tanto el compensador, el reductor de foonazo, el silenciador y en este caso el freno de boca Son los mismos, pero en este caso han cambiado lo que hacen, vale A día de hoy en el juego normal el compensador, el reductor de foonazo, el silenciador y el freno de boca Hacen una cosa que en este caso para esta temporada North Star no va a ser totalmente diferente lo que hagan Entonces lo que han cambiado de estos accesorios es la función de cada uno de ellos Entonces sí, en este caso literalmente está roto, ¿por qué? Porque en este caso el reductor de foonazo ahora pasa a corregir retroceso vertical, vale Pasa a corregir retroceso vertical Y no penséis que ahora los accesorios es como Vale, bueno, me pongo un accesorio y ya está, no, tampoco me va a corregir mucho No, es que ahora te corregí demasiado Y como bien habéis visto antes, literalmente si conocéis la F2 de Twitch Es un arma que tiene un retroceso muy, pero que muy grande en este caso Un retroceso vertical Pues con este accesorio que está hecho para controlar retroceso vertical Este te queda así, vale Literalmente es un arma que no se va a casi nada, tío Es que es una locura, quiero decir Mira esto, bro, es un láser, ¿sabes? Es un maldito láser, tío Y es una locura, la verdad Mira esto, tío Se mueve, por supuesto, no hace que sea un láser Estamos hablando de un accesorio, no de un hack Pero sí que es cierto que Que quita bastante y correga bastante lo que es el retroceso, ¿no? Ese pago se ha ido un poco espabilado, la verdad ¿Qué me va a hacer a mí un... Literalmente en mi quinta partida que llevo jugando en el mapa de Favela Eh... Vale, tengo un pavo aquí Un spam pick ¿Estamos locos o qué? Vale, a ver, podemos posear por arriba Vale, esto está todo chapado Esta gente juega bastante agresivo, ¿eh? Esta gente juega bastante agresivo ¿Me mato o no? Ok Vale Vale Vamos Y como digo, hay una gran diferencia en este caso de... Con el tema de los accesorios Ahora nos iremos a defensa Y veremos en este caso, pues yo que sé Por ejemplo, el arma de Ela ¿Vale? Y vais a daros cuenta como literalmente Es algo que... A ver, como digo, no es un hack ¿Vale? No es algo que te quita el retroceso Pero en este caso, con el compensador Ahora Hace el compensador que el retroceso de manera horizontal Sea literalmente Casi nulo Quiero decir El arma ahora Se mueve muchísimo menos Que lo que se movía antes Con el compensador que tenemos a día de hoy en el juego Entonces, claro Es como que han cambiado esa función Y ahora Cada accesorio sirve para algo Pero ahora sé que sí Sirve para algo distinto Antes tú te ponías un accesorio Y te daba igual Porque no te corregía tanto Ahora vais a ver la diferencia que hay En este caso Con el nuevo compensador En un arma que se mueve tanto Como es de manera vertical Como es el arma de Ela ¿No? Como es la Scorpion ¿No? Entonces Tío Es una locura Mirad esto Estamos con el compensador ¿Vale? Mirad esto Bro Se sigue moviendo Sí Pero estamos hablando de la Scorpion de Ela ¿Eh? Es que de claro Es que la gente de esto Se piensa que es un hack o algo Chavales Que los accesorios Vamos a ver ¿Sabes? Pero Quiero decir Es una locura ¿Sabes? Y cuando esto Literalmente Lo practique Se juegue bastante con este personaje Es que igualmente se va Vosotros imaginaos Si con este accesorio Si con esta nueva función Que le ha puesto al compensador Se va Vosotros imaginaos Con el compensador Que tenemos a día de hoy en el juego ¿Sabes? Tipo Es que es una locura ¿Sabes lo que te quiero decir? Igualmente ahora nos pondremos a Thunderbird ¿Eh? No os preocupéis Simplemente quería pillarme a Ela Para que veáis la diferencia y demás Pero joder Que a lo que me refiero con esto Es que hay una diferencia con los accesorios Que es impresionante Hay una diferencia que es muy loca De verdad Una diferencia muy grande Y me sorprendió muchísimo Cuando lo vi por primera vez Por eso ¿no? Porque los accesorios Que siempre hemos tenido en el OS Pues nunca han sido Significantes del todo ¿Entendéis? Sin embargo ahora Si Y mucho ¿Sabes? Entonces claro Bro Ok Mala 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 Necesito que me chuten Voy a chutarme Bueno Se ha matado el mismo Jejejeje Esco aquí detrás Voy a poner esto Aguantame Voy a dejar que me puse No Está muy tocado Está muy tocado Literalmente lo deja muy tocado Oh Que estaba pente de vida tío Que F macho Que F Ah Nos trae Nos trae Los agujeros Ya lo he Ya lo he mentirado antes Lo del tema de los agujeros Ahora lo probamos igualmente Si queréis Buena Ahí tenemos cámaras Tenemos cámaras Si está aquí El ping Se lo hace Espéralo Espéralo Si esto da igual Si el Pau no te va a romper la cámara Efectivamente Nice Que buena Que buena Vale Perfecto Vale pues vamos a darle caña Gente En este caso con bug Son tres los del otro equipo Vale pues vamos a ver Si nos podemos llevar a alguno Vamos allá ¿Dónde están? No sé dónde están Igualmente bueno Vamos a drenar un poquito yo creo Vale Tengo el drone aquí arriba No lo tengo ya aquí abajo Vale es que no sé dónde está Voy y la verdad que el mapa es grande Estará abajo supongo Ah no Tengo un pavo aquí Vale Vale pero eso Ah no Eso está afuera Vamos No sé lo de los accesorios Es una locura Es una locura Lo de los accesorios De verdad Echarle Echarle un vistazo Porque Son impresionantes Y mola muchísimo Tío De verdad que hay un cambio Brutal Sinceramente Hay un cambio brutal En los accesorios De las armas En serio En los nuevos accesorios Hay un cambio brutal Tío Y afecta Muy fuertemente A las armas En serio Vale Ojo con los spas Que estamos en favela gente Y ya sabéis Hoy 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 Gente 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 Hoy Hoy Gente 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 Bueno yo me hago una paja Esto no se mueve una mierda Con el reductor hermano Bueno Para la gente que no sepa Lo que es el retroceso vertical En un arma Es esto En este caso El arma de bug Por supuesto Tiene un retroceso vertical Entonces claro El reductor de faunazo Es un accesorio Que corrige Ese Ese retroceso vertical Entonces por eso Es tan bueno Para este tipo de armas Wow Es una locura Es una locura Como se nota la diferencia Me hago un main bag Gente Que locura tío Vale Eh Bueno Vale 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 El pavo era bastante Bastante mal Bueno Voy a posicionar Con las No Están los dos Ahí No Tenían Tenían Lotación y todo Que putada Tío Y yo me he cargado La as Bueno pues mira Por lo menos se la he hecho Por lo menos se la he hecho Tío Yo me he cargado la as Porque digo Esa literalmente No estaba estuneado En ese momento Estaba metiendo QE QE Todo el rato La verdad No me voy a mentir Y al final Le ha llovido un tiro A la cabeza Al pavo este Nice tío Yo me he cargado la as